vamos a explicar cómo se realiza en forma gráfica la operación diferencia entre conjuntos sabemos que hay dos opciones y trabajamos una a la vez por ejemplo en este caso nos dicen realice la operación a menos de la diferencia los elementos que están en a pero no están en b entonces hacer operaciones entre conjuntos consiste en graficar el lugar del diagrama donde están esos elementos y aquí la única alternativa es este lado aquí coloreado de color amarillo están los elementos que están en a y no están en b los que están en medio no se toman en cuenta porque están compartidos y los que están en el otro extremo no se toman en cuenta porque éstos solamente están en b esa es la primera variante de esta operación ahora cómo funciona la otra variante de la operación diferencia y en el primer caso nos decían a menos b pero ahora vamos a realizar la operación donde vamos a tener que hacer la diferencia de menos a tenemos acá tenemos acá vamos a realizar la operación b menos a entonces esto quiere decir y no están en nada vamos a colorear ese lugar y la única respuesta podrá ser lo que está acá coloreado en amarillo vemos pues que no es lo mismo decir a menos sabe menos sabe menos a la operación diferencia hay que prestarle atención a lo que realmente nos están pidiendo